¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar nuestra línea de cables de la marca Manhattan. La línea de cables Manhattan tiene una amplia solución y tiene soluciones para audio y video, para computadora, tiene cable termopar, cable de control, cable plenum, cable coaxial, cordón flexible, cable de alta temperatura, cable de instrumentación y cable para seguridad y datos. Y tenemos cables no blindados y blindados como el que están viendo aquí. Y tenemos cables blindados con esta lámina y tenemos cables blindados también con malla. Tenemos cable, en la línea de cables Manhattan tenemos cables desde calibre 22 hasta calibre 12 AWG y tenemos desde cables multiconductores, desde dos conductores hasta 50 conductores. Ok amigos, pues la división de cables Manhattan es una división de la compañía AlphaWare. Ok amigos, pues ya les presentamos nuestra solución en cables Manhattan. Manhattan es un fabricante de cables industriales y comerciales con una gran diversidad de soluciones. Si ustedes tienen algún proyecto donde requieren algún cable con ciertas especificaciones, comuníquense con nosotros. Aquí abajo de este video viene nuestra información de contacto, vienen nuestros teléfonos y nuestros emails para que se puedan poner en contacto con mis compañías de servicio a clientes y ellas les ayuden con las especificaciones, con las hojas técnicas y con la cotización de los cables Manhattan. Ahora bien, si ya tienen algún requerimiento de cables Manhattan, pónganse en contacto con mis compañeras para que les manden la cotización, las hojas técnicas y si ya requieren que se los enviemos, pásenle su domicilio a mis compañeras de servicio a clientes para que se los embarquen en forma inmediata. Ok amigos, pues si la información que les brindé el día de hoy les fue de utilidad, por favor regálenme un like aquí abajo de este video, denle un clic en el botón de me gusta. Y si quieren estar enterados de todos los productos que les van a ayudar a hacer sus instalaciones con las especificaciones que el cliente les está solicitando, por favor suscríbanse a nuestro canal aquí abajo de este video, denle un clic en el botón de suscribirse. Bueno, me despido deseándoles que ganen muchos proyectos, que tengan mucho trabajo y que siempre siempre les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.